La plazuela Miguel Hidalgo recibió a niños de escuelas públicas y privadas de la ciudad, así como alumnos de otros municipios, para arrancar cerca de las 10 horas con la inauguración de la Feria del Agua. Hay que utilizar el agua del enjuague, se puede usar para iniciar la siguiente lavada. Entonces, ahí estamos ahorrando energía y agua potable. Podríamos mencionar un sinnúmero de casos. La Feria del Agua inició con los honores a la bandera realizados por la escolta CECITEJ y la banda de guerra del Instituto Ana María Casillas. En el evento estuvieron presentes autoridades municipales, maestros y el público objetivo que son los niños. La entrega de premios no se hizo esperar y nombraron a los tres alumnos ganadores de significativas maquetas. De la escuela 5 de mayo, el nombre es Abel Gómez García. Pasen por favor, ahorita vamos a mostrar la maqueta. Tamina, entonces ahí plasma ella a través del desarrollo, cómo se pierden áreas verdes y cómo generamos contaminación por la falta de conciencia. Felicidades Andrea, te hacen la entrega ahí de tu tablet, tu maqueta. Este evento tuvo como último fin hacer conciencia del buen uso del líquido que da vida, el agua. Todo su brazo derecho en alto, porque vamos a hacer nuestro juramento como guardianes del agua. Van a repetir fuerte y parejitos después de mí lo siguiente. ¿Acepto la misión? Acepto la misión. Ah, nos faltó energía. Que nos escuchen hasta la plaza. Parejitos, fuerte después de mí. ¿Acepto la misión? Acepto la misión. ¿De ser el mejor? De ser el mejor. Guardián del agua. Y vigilar. Que por ningún motivo. Nadie la desperdicie. Nadie la desperdicie. Nadie la desperdicie. Muy bien.